Desde la capital del arroz, desde San Salvador, Entre Ríos, con todos ustedes en vivo, Hugo Níquel, y su conjunto. Buenas, buenas San Javier, que le arriben en el Zapujá y la familia, Liga San Javierina. Aquí he venido a cantarte y en mi cantar expresarte todo mi humilde sentir, desgajando en mi guitarra como no tengo otra cosa, el acordeón y mis glosas, que hoy reviven para ti. ¡Sos Bucay! ¡Sos Bucay! ¡Sos Bucay! ¡Sos Bucay! ¡Herencia de nuestra raza, que siempre defenderé! ¡Gritando a los cuatro vientos, no te calles, chamamén. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba a esas parejitas! ¡Con alegría, con alegría, señores! Esto es un origen sin conjunto Entre unidos, entre unidos A Santa Fe, señores A la vuelta, palomitas ¡Oh! ¡Oh! ¡Dejamos a jugar! ¿Qué la fiesta se ve? De alegría, de alegría a las familias ¡San Javier, no se me quede, San Javier! Y llegó, llegó, llegó a los pavos de San Javier Lo nuevo de Hugo Líquel Esto que le pertenece a nuestro bajista Darío Cáceres que nos dice ¡Ceniza, viadur! Cuando un amor se mata Difícil es que vuelva Cuando un amor se apaga Difícil es que se anda Pero si fue un amor real Si fue de cuerpo y alma Que dan cenizas tibias Que de tiempo logrará borrar Si con mucha ilusión de amar Entregas tu corazón Y un desengaño muestra Y un desengaño muestra Muchacha, no te entregues A ese amargo mundo De lágrima y dolor Comienza tú a vivir Ya deja de sufrir Que cada vez que llora Tus lágrimas lastima Aún más al corazón ¡Eso es ruido! Hola, hola, hola Hola, 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 señores Salisas, salisas, viadur ¡Gracias! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Arriba con los fiestas! Para todos los enamorados y las enamoradas de la noche esta bonita historia de amor La tarde se fue alejando y quedé con tu partida, con los ojos empapados, de llorar tu despedida. Cuando se quiebra los sueños, como un cristal entre las manos, son profundas las heridas, que de amor nos va matando. Yo, anoche no dormí, cuando apagué las luces de tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando, Anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. En vano, desveladas, en mis ojos dejan huellas, soledades de soledades, es mi piel, es mi piel que aún te espera, en uno se pasa el tiempo, y fue como un buca de tibela, y se mace de la noche, es recuerdo, es recuerdo la tormenta. Anoche, en vano quise olvidarte, y quedé con tu mirada, en vano quise que mueras, de ilusión y de esperanza, confías en veros pasos, recordando nuestra historia, las noches en veros pasos, con tu amor en mi memoria. Anoche no dormí, cuando apagué las luces de tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando, Anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. Con solo los recuerdos de tu amor, con solo los recuerdos. Y que lindo es la palabra recuerdos, cuando estamos todos, y después las luces se apagan, y cada cual tiene que marchar a su delito. Pero quedan esos recuerdos, esa luz que nos ilumina, que va en el recuerdo de todos ustedes. Para nosotros, es muchísimo, es emocionante, hablar de los recuerdos de esta noche en San Juan de Mierda. ¡Viva tu amor! ¡Viva tu amor! ¡Viva tu amor! ¡Viva tu amor! litoral con esto que les va a cantar Marcial Gerr, Ciudad de Merencene. Hoy siento que hay alejarme del pago de mis quereres. Una tristeza me hiere, muriendo en el corazón. Ha nacido en mi canción, adiós tu mano Mercedes. Haré raro al ambiente, pero a mi boca a la planta yo me crié de alparegata y a 7 días de decente. Mientras tenga un expediente voy a pelear por la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el vecino quiere que sufra como un varón, te digo de corazón adiós, ciudad de Mercedes. Mi último pensamiento te lo dejo en la partida. Una que jamás sentida que lanzar el alma puede. Adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos. Repíteme entre sus giros, adiós ciudad de Mercedes. Adiós. 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 Ahora que mis sueños son pedazos sólo quiero que el abrazo que mi canto llegue a ti. Entonces, al sol de esta melodía Tendrás conciencia que un día jamás lo que te perdí Mago, pesaroso por la vida Fui una ilusión perdida Porque siempre te creí No ves amor, te quiero más Y a ti que mi gran dolor No sé si te importará Vuelve a mí, que el árbol su flor parará Mi corazón adquirirá Por siempre el amor por ti ¡Aquí, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Arriba los corazones! ¡Y arriba la bella estada! Me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mí Me has hecho cosas que nunca me han hecho en la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente porque te quiero, te espero de amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mis pensamientos, con gran cariño te logro Desde que nunca dejaste vivo, me diste le falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el viento Pero es inútil, no puedo, no siento, no quiero, me falta tu amor Pero es en la que no comparte ¿Qué haces eso? Eso es para los amigos que te han querido, con eso ¡Arriba! Me hiciste lo que quisiste y después me fuiste lejos de mí Me has hecho cosas que nunca me han hecho en la vida pero fui feliz Si me entregué totalmente porque te quiero te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mi pensamiento con margarito te nombro Desde que tú te alejaste vivo me hiciste me falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo Pero sin un hijo juego yo siempre lo quiero me falta tu amor Dedicado a todos los gobernados por sus mujeres Aquellos que les pegan a los que los retan Esto te dice, me hiciste lo que quisiste Buenísimo, buenísimo por las parejitas que salen a bailar Por Hugo Níker y su conjunto Y vamos a brindar un aplauso fuerte a la gente del sonido Fuerte el aplauso para ellos Una barbaridad Profesionales al 100% La gente que amplifica este festival A ellos entonces El abrazo enorme de Hugo Níker y su conjunto Y bueno, y a todos Saludarlos Bueno, la gauchita aquí Para ella la vamos a saludar Flover Para ella Hugo Níker y su conjunto Y bueno, después está el bailantero allá De San Cabien A ver, a ver, a ver, no se escucha muy bien Pida a los sapucay Ustedes a ver Si me hacen caso Porque a mí no me hacen caso Para que tengan envidia A los que se quedaron en la casa Y no apoyaron a este evento ¡Que se escuche el sapucay! Y el sapucay de la gauchita Flover ¿Dónde está el sapucay? ¡Ponga la música, compadre! ¡Ponga! ¡Ponga! ¡Ponga la música, compadre! 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 ¡Vamos! ¡Ayer terminó la esquina y el temporal viene bravo! ¡Encillaré el doradillo porque dicen que el tornillo es llamador para el barrio! ¡Como es peligro el acero, no alzo salga ni cuchillo! ¡En medio del temporal me persiguen por mi más sentencia y la herida! ¡Para no dejar un lote de estrellarle al espinillo! ¡Al repuntar la bajada por rumbo al corral de ramas! ¡Me anunco con rejucidos! ¡Arriba el zapuque! ¡Sigue! 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 ¡Eto sigue! ¡Eto sigue! ¡Eto sigue! ¡No dejan de hacer palma! ¡No dejan de hacer palma la chica! ¡Va! 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 ¡Fiesta! ¡Y que viva San Javier! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Oh, paso con florezado! ¡Guzmón de su tierra el ser! ¡Testino de lindos días! ¡Ella nunca me voy a ver! ¡El noche de serenada! ¡A caballo de crucer! ¡Para comunicar esta una ingrata! ¡Listo! ¡Este chava! ¡Ven que hay amén! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué ver bailar a la gente con tanta alegría! Marcial ¿Y qué le parece? ¿Va a seguirles cantando o no? Vamos a seguir porque es noche de primavera Noche de amor nulo Para que se abracen esos enamorados Gise y Vero Están pidiendo un tema De San Javier Para Gise y para Vero Todo el show de Hugo Níquel Entonces se lo dedicamos para ellas Y para todos ustedes Andándole a la belleza femenina Marcial de acá Darío es uno de los enamorados Cuando ve a una mujer se enloquece Este es aquel Se enloquece hasta que llega la señora Y ahí se le pasa Es el diamantino Porque le decía a una chica una vez A ver ustedes Le voy a contar Total la señora no se va a enterar ¿Sabe? Que estaba tan enamorado Marcial Y les dijo a una chica Una hermosa chica así como Como estas que hay tantas que hay acá en San Javier Si es que vienes a matarme No esperes a que me duerma Porque tengo el alma enferma Y me da por desvelarme Y si llego a emberezarme Y estoy dormido por suerte Si vienes a darme muerte Acércate haciendo ruido Que si me matas dormido Me voy a morir sin verte Ese es aquel Ese es aquel El enamorado De diamante Entre río En la orilla Del río Paraná ¡Jóganle música! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias, gracias por esas palmas, gracias por ese aguante que nos están haciendo con tanta alegría, gracias, la verdad que nos vamos, cada vez que llegamos a Santa Fe nos vamos con una alegría inmensa, encontrar un público como ustedes, familia, que aman y consumen lo que nosotros hacemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Marcial es un loco, Marcial es un loco, dice que el sexo él lo gobierna, sí, él dice que él lo domina, lo gobierna y para decir la verdad encuentra la validad lo que el instinto precisa, altas, flacas, gordas y petizas, viudas, casadas, solteras, sean lindas o requete fieras se les prende como abrojo, porque donde pone el ojo allá va la billetera. ¡Fue una producción de Gigacom!